Muy bien, estamos listos para la entrevista y vamos a ampliar la información que veíamos en esta nota. Nos acompaña Veranice Carretero, ella es coordinadora de monitores electorales. ¿Cuál es el papel de los monitores electorales? ¿Cómo se relacionan con los coordinadores de acciones educativas que justamente han sido seleccionados, como veíamos en la nota? ¿Qué tal, Veranice? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos. Sí, efectivamente estamos en el proceso electoral. Es uno de los procesos más importantes, en especial porque atañe e implica a cada uno de nuestros distritos, provincias y, por supuesto, regiones. Estamos en la etapa, hoy salen ya los resultados de los coordinadores de acciones educativas y posterior a ello ya se viene la capacitación que va a ser del 23 al 28 de este mes. Perfecto. Antes de entrar a la capacitación, cuéntanos un poco cuáles han sido los criterios de selección, luego de la evaluación que han presentado ya o han pasado ya estas 68 personas y más seguramente que lamentablemente han quedado afuera. Sí, el primer requisito que hemos tenido en cuenta es que tengan experiencia, dada la importancia de la labor que ellos tienen que realizar. Entonces, sí, también hemos tenido en cuenta que tengan este perfil de poder estar dirigidos y orientados al elector. Entonces, ha sido bastante complicado porque hemos tenido profesionales con experiencia y también con los requisitos a cumplir y finalmente se ha determinado con la evaluación escrita y naturalmente con la entrevista. Perfecto. Luego de la evaluación escrita y la entrevista tenemos ya finalmente a los 68 coordinadores de acciones educativas que van a realizar básicamente qué tareas cuando hablamos de este proceso electoral. Bueno, para este proceso electoral van a realizar diversas actividades. Entre ellas hemos dividido tres, digamoslo así, en tres bloques. Una dirigida a las organizaciones políticas con quienes vamos a llevar a cabo talleres para la democracia interna y posteriormente la realización de planes de gobierno. Por parte de las organizaciones sociales se enfocaba a los líderes y lideresas para empoderarlas y estas pueden formar parte de las listas de alguna organización política que va a presentar candidaturas. Y finalmente con los electores, que es uno de nuestros, digamos, nuestro... El motor. Sí, es uno de nuestros objetivos. Y con ellos vamos a llevar a cabo en simultáneo naturalmente con las organizaciones políticas y los líderes y lideresas de las organizaciones sociales actividades como talleres, charlas, ferias, también vamos a llevar a cabo perifoneos y en especial viene la firma y suscripción del pacto ético con las organizaciones políticas quienes se van a comprometer posteriormente a brindar la información o la propuesta que ellos tienen para cada una de estas circunscripciones en los planes electorales. Ahora, además del conocimiento y la experiencia con la que estas personas llegan al Jurado Nacional de Elecciones, hace falta, por supuesto, una capacitación que va a empezar el 23 de abril. ¿Cuál va a ser el contenido de esa capacitación de tres días, cuatro días, me parece? Va a ser de siete días. Ah, siete días. Sí, perdón, son seis días, ¿no? Es del día lunes al día sábado, ¿no? En realidad es todo un tema estructural y en especial va dirigido pues a repotenciar las capacidades que ya nuestro personal de hecho tiene porque ya todos ellos tienen experiencias, sí. Entonces, es básicamente orientar, ¿no? Ya que como bien te estaba mencionando, tenemos tres objetivos, ¿no? Entonces, Tres grandes grupos, ¿no? Sí, entonces va orientado a ellos, ¿no? Por un lado vamos a tener la capacitación de cada una de las áreas en tema pues naturalmente normativo, educativo en especial y también vamos a tener la participación de José Luis Encinas que nos va a apoyar en el tema de habilidades blandas, ¿no? Es como el personal va interiorizando cada una de las actividades que tiene que realizar y también cómo va volcando todo este conocimiento que pueda tener, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol de los monitores electorales, no? ¿Qué función desempeñan y cómo trabajan de la mano con los coordinadores? Bueno, la labor fundamental del monitor es verificar que efectivamente el plan electoral se vaya cumpliendo, ¿no? Nosotros tenemos un plan electoral para este proceso y cada una de las actividades tiene fechas de realización y plazos naturalmente, ¿no? Entonces, como monitores nosotros verificamos que efectivamente cada una de estas actividades que tenemos programadas se vayan ejecutando y se vayan cumpliendo y tenemos el registro de sistema de acciones educativas en el cual se va poniendo cada uno de los formatos que ellos van registrando después de cada una de las actividades. ¿Y los monitores electorales realizan además acciones de coordinación educativa o simplemente el seguimiento, la supervisión, como decías tú, del plan electoral? Básicamente de seguimiento, ¿no? Porque somos los encargados de verificar que efectivamente en cada uno de los lugares donde vamos a tener desplazado personal, ellos efectivamente cumplan, ¿no? El plano más operativo es para los mismos coordinadores, entonces. Sí, efectivamente es así. Ahora, ¿qué retos nuevos se van a plantear para los coordinadores de acciones educativas? Nos preguntamos seguramente, dada la complejidad de este proceso electoral, a diferencia de otros procesos. Bueno, la mayor complejidad que van a tener en este proceso electoral va a ser por el tema de cantidad de organizaciones políticas con las que vamos a tener que consensuar, ¿no? Por ejemplo, tanto para la primera etapa que es la asistencia técnica y por supuesto la parte de las mesas de negociación y luego el pacto de finalizar, ¿no? Sí, pero estamos convencidos de que en las elecciones regionales y municipales del último proceso anterior, las organizaciones políticas vertían en los programas o en la publicidad o propaganda que ellos planteaban solamente el 20% de propuesta que brindaban. Entonces, creo que este porcentaje debería de variar en este proceso electoral. Esa es la expectativa, digamos, para eso se va a trabajar. Efectivamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno que lo menciones, ¿no? Porque no solamente es el acercamiento a las organizaciones políticas para la asistencia técnica, ¿no? O explicarles o incluso solicitarles que sean parte de un pacto ético electoral, cuidar el comportamiento durante la campaña, sino que cada vez haya mayor calidad en las campañas mismas de información, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y con toda la coyuntura política que vivimos en nuestro país, el elector tiene que estar no solamente empoderado, sino que tiene que estar informado y exigir ello también de los candidatos, ¿no? Y a la vez los candidatos también exigir del ciudadano que busque esta información que él brinda, ¿no? Para ello vamos a tener la plataforma de voto informado, en el cual van a estar no solamente las hojas de vida, sino también los planes de gobierno donde el ciudadano va a poder ingresar y poder comparar esta información, ¿no? Finalmente, luego de la capacitación del 23 al 27 de abril, Veranice, ¿cuándo van a ver los ciudadanos en la calle, los coordinadores de las asignaciones educativas, cómo los van a poder identificar, en qué momento van a recibir las organizaciones políticas y sociales el llamado de estos coordinadores? Sí, desde aquí ya se están cursando las primeras invitaciones, ya se está haciendo todo una labor para poder llevar a cabo la primera actividad, que sería la asistencia técnica a las organizaciones políticas y posteriormente a las líderes y lideresas de organizaciones sociales, ¿no? El despliegue de nuestro personal va a ser el día domingo, ellos deberían estar llegando a las regiones el día lunes y a las provincias más lejanas seguramente el primer día de mayo, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado al mejor de los ánimos también para los 68 seleccionados, próximamente van a salir sus nombres publicados y sabrán, pues, que van a empezar de inmediato ya en este quehacer electoral. Es momento de hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias. JNE Noticias